Triste y lastimosamente, en México, la mayoría de las personas que trabajan en la informalidad, es decir, que pagan impuestos, que tienen seguro social, que tienen una serie de beneficios, muy tristemente, la mayoría, la gran mayoría de ellos, primero, no saben qué son las Afores, segundo, no saben si están en una Afore, la mayoría de las veces no saben en qué Afore están, no se preocupan por saber si recibieron su estado de cuenta, pero lo más importante es que ignoran los beneficios directos que puede tener una Afore. Como se sabe, las Afores son estos mecanismos que van guardando las aportaciones que usted hace, que usted y su empresa hacen, para ir haciendo un alcancía, pues un guardadito, para que en el momento que usted, por necesidad, por un problema físico, por la edad, decida y quiera retirarse, quiera usted jubilarse, pues tenga ahí una cantidad que le permita, dicen ellos, pues llevar su retiro de manera tranquila. De entrada, sabemos que las pensiones en México son bastante raquíticas, o sea, si usted compara la pensión de un mexicano mortal con un europeo, una persona, por ejemplo, de Finlandia o de Dinamarca, bueno, hay una desproporción de llamar la atención. Si usted compara la pensión o el retiro de un mexicano, de un mortal, con un extrabajador de Pemex, por ejemplo, de la Comisión Federal, es también de llamar la atención. Aquí lo hemos dicho, un trabajador de Pemex, un trabajador de la Comisión Federal, recibe en promedio 77 veces más dinero que cualquier persona, que cualquier otro trabajador en este país. Pero voy más allá. Los chavos, los trabajadores que se van incorporando, que inician su vida laboral, si a usted le pregunta a uno de estos chavos, oye, ¿en qué AFOR estás?, lo más seguro es que le digan, ¿y qué es una AFOR?